ok este es el vídeo número 176 del curso de fleta podemos seguir adelante estamos aprendiendo acerca del control text field en otros vídeos anterior en el vídeo anterior aprendimos a crear campos de texto y también asociar el evento de cambio de texto cada vez que el usuario escribe algo en el campo de texto ocurre una acción un evento listo y reproduciremos este ejemplo para entender cómo podemos convertir un text fiel en un campo de tipo contraseña listo entonces aquí en la carpeta text fiel decimos demos 03 text fiel para el punto pelle ahí hacemos la importación de costumbre a la página le podríamos colocar un título vale digamos aquí page punto básicamente creamos un texto el ley volva a ser para word with rivi el bat entonces tiene dos propiedades adicionales password que van true y también que en vivir password con true para que el password se pueda revelar listo y aquí no es más entonces esto es la demo 3 tan esperemos a que aparezca la pantalla voy a escribir aquí una contraseña y un ser 2k 17 43 arroba asterisco barra creciente esta fue la contraseña que escribí ok es así de práctico no hay nada más que hacer ya conocemos sus nos dimos cuenta que trae un botón que permite revelar la contraseña escrita campos de texto que pueden ocupar múltiples líneas entonces a ver esta es otra vemos vemos 04 text fiel multiline multiline punto pelle entonces importamos bled con el alias flt importamos todos los elementos le colocamos un título a la página listo y listo entonces vamos a decir aquí text fiel este es estándar estándar multiline true luego viene text fiel de 6 bol multiline true el value es esto aquí listo y viene otro campo de texto que es este el label voy a copiar esto el label es esto mismo el value lo podemos quitar read only no es necesario en multiline true min lines 1 y max lines 3 cerramos paréntesis podemos ejecutar esto vale demo 04 y aparece esto el primero es un campo de texto normal o estándar luego viene uno que tiene varias líneas y el tercero permite auto ajustarse sí pero tiene un máximo se hace para que no siga ocupando más espacio hacia abajo máximo tres líneas bien bien listo aquí haré un cómic primero por la demostración 3 el campo de texto como contraseña control entre el control p y el segundo cómic va a decir campo de texto multiline listo y listo y tratando tan vale cuanto demos faltan restan dos entonces campos de texto sin borde y delineados puede tener esta apariencia la que aparece aquí en esta animación vale vale entonces limpiemos pantalla creemos otro archivo demo 05 text field underline punto pg este ejemplo hay que resaltar que podemos colocar el atributo border con con una característica underline también de esta forma y puede quedar relleno por otro lado es una propiedad que tiene este control que otra cosa vemos por aquí relevante no mucho es voy a copiar ese ejemplo tal cual como está ahí vamos a ver demo 05 y aquí está john ortiz el segundo que está delineado a ver john tiene un efecto chévere cuando se pasa de una vista a otra vale se ve genial bien listo listo entonces campos de texto con borde y delineados control enter control p y el último ejemplo es que se pueden colocar prefijos y sufijos para que queden así por ejemplo si queremos digitar una dirección puede quedar con https se puede colocar un prefijo se puede colocar un prefijo definido por el usuario vamos a replicar este caso etc tenemos temo 0 6 textfield de prefijo sufijos punto p DO entonces importamos flet import flet con el alias creamos en la función main le colocamos un título puede ser así y a la página agregamos controles el primero tiene el prefijo http s dos puntos entonces se logra copiar al pie de la letra prefix text es el texto que va antes de cualquier cosa listo luego viene otro text fiel con prefijo y es punto com otro campo con prefijo y sufijo https dos puntos barra creciente barra creciente y el post fijo es punto com genial verdad y luego viene a ver otro campo de texto con la siguiente información del label un icono viene un texto de recordación un texto de ayuda un texto de conteo vale entonces voy a copiar todas esas propiedades aquí le quito esto acá también y cerramos paréntesis este último caso se ve bastante interesante demo 06 aquí está aquí está entonces el prefijo www.google.com sotpidea.com con sufijo ya queda con com con punto com al final y este tiene ambos podríamos decir ortiz www.blogspot.com Y el color favorito A ver Green Is your color You can type only one color Bien Listo Esa era la demostración Estos controles También tienen Distintas propiedades Capitalization, CanReveal Pathwork Border, Width, Color Content Pyram Etc. Son Muchas Y evidentemente tienen Eventos Focus Tienen método Focus Y los eventos On Blur, On Change On Focus On Summit Si Listo Aprenderemos de diálogos Alertas Y paneles A partir del siguiente video Demostración de sufijos Y prefijos En un text field Control Enter Control P Hasta la próxima Si Me No Más De